Quiero jugar Celestia Counters Le toca a Celestia Counters Vale, ¿qué tenemos aquí? Primero hay que crearlo en las cartas 14 horas nos faltan, vale ¿Qué tenemos aquí de las cartas? Me voy a centrar en las cartas nuevas porque las cartas antiguas ya las conocemos Una verde blanca, es decir, una Celestia de contadores más uno más uno Una de las estrellas es infrecuente, el pendenciero botánico por dos es un cero cero, entra con dos contadores y arrolla y siempre que se pone un contador más uno más uno sobre otra criatura, se pone un contador adicional Bien, tenemos más cartas nuevas un nuevo ozolito, en este caso verde y de coste dos, que hace lo mismo que la carta anterior, pero además puedes pagar dos, girarlo, y poner un contador más uno más uno sobre artefacto o criatura por el cierre de conjuro, y además como es legendario, lo puedes ciclar y es brutal eso también, esta carta es buenísima estas cartas son chulísimas, ojalá este mazo sea bueno, AxelOT6 gracias, bienvenido Vale, sigo ¿Qué más tenemos por aquí? Cartas de las nuevas Así esta nueva que nos la ha jugado antes ¿Quién os jugó esto? Frank Karsten, ¿no? Pues creo Duelista de la Legión del Crefusculo por dos son dos dos, vigilancia Bien Pero con contadores más uno más uno cuando se ponen por turno una vez Robascar Buenísima también Luego, a ver, de las colecciones antiguas la que más destaca para mi gusto es el Contaminador Tumefacto que tiene apoyar, tóxico y proliferar al hacer daño Luego la Llama de Bestias Kirion que se ponen contadores más uno más uno sobre ella Veterano de Asedio que pone contadores por sí mismo El Elisa Optimista se pone contadores sobre sí mismo igualmente Adaptada Evolucionadora lo mismo Y tenemos cartas nuevas también El Guerrero de Rubenascar por 4-1-4-3 con Respaldar 1 Backup en inglés se llama esta habilidad cuando entra en juego le pones un contador más uno más uno a una criatura objetivo que puede ser ella misma Y si se lo pones a otra gana Arroyar o sea, gana las habilidades hasta el final del turno que tiene esta que son Arroyar y que cuando hace daño a jugador o batalla miras esa cantidad de cartas del todo muestras una criatura o tierra y la pones en tu mano o sea, una locura esta carta es brutísima y luego el Arcángel Elspeth pone tokens 1-1 vínculo vital con el más uno dos contadores más uno más uno con el menos dos y la convierte en Ángel y le da a volar es que es buenísima es muy buena para este tipo de mazos ¿vale? Buah y luego la Emperatriz Arante porque el mazo lleva blanco resumiendo lo peor de esta colección de la marcha de las máquinas son las tierras básicamente porque no hay ninguna tierra nueva en esta colección este mazo tiene muy buena pinta vamos a ver a ver si funciona tan bien como la pinta que tiene si la gente te deja hacer cosas vas a poder hacer cosas eso es lo bueno si no te dejan hacer cosas creo que el mazo se queda muy parado por eso creo que para estándar no va a acabar dando la talla vamos a ver nos emprendamos a Rogue no me suena el nombre salimos nosotros tenemos buena carta de segundo turno y buenas cartas de tercer turno por tanto es una mano que me quedo seguro y tenemos cuatro tierras que son muchas es cierto pero bueno está bien cuatro tierras tres hechizos si son buenos y jugamos contra Monorred ¿tenemos algo de ganar vidas en este listado? prácticamente diría que no ¿verdad? yo creo que vamos a empezar con la Dorista de la Legión del Crepúsculo posiblemente nos la mate haremos posiblemente el Contaminador Tomefacto el siguiente turno con la Veterana del Asedio para robar cartas es que robar cartas no va a ser tan importante en esta partida yo creo que en esta partida para nosotros va a ser más importante ganar alguna vidilla posiblemente nos va a costar una vida jugar esta L.E.P. el siguiente turno el el Token 1-1 vínculo vital puede ser importante yo creo que voy a optar por el Contaminador Tomefacto 4-4 que bloquea bien a sus criaturas y ya el siguiente turno podemos hacer o la Veterana o el Arcángel veremos vale nos va a pegar de 4 en 4 con esa guerra mecanizada una Monorred es muy sencilla ¿no? quiero el doble blanco para hacer la L.E.P. este turno el Token 1-1 nos va a ayudar bastante pero también es cierto que podríamos empezar a pensar en robar cartas sí vamos a empezar a pensar en robar cartas al Vigilancia que sea 4-4 o sea que sea 3-3 no tenemos que proliferar todavía ah bueno sí vamos a proliferar con el Contaminador Tomefacto nos hace un bloqueo muy raro me extraña o sea quiere ganarnos a la carrera va a ser difícil espera porque se ha muerto ¿qué ha pasado? ah que tiene un daño extra de la guerra mecanizada bueno está bien dicho igualmente al final hemos siempre cambiado criatura por criatura que es lo que más me preocupaba ¿no? yo creo que vamos a tener que seguir bloqueando no puedo permitirme perder esas vidas vale ahora sí podemos hacer doble hechizo podríamos volar y bloquear al Fénix por cierto con esto poniéndole Contador más uno más uno pero tenemos 11 de vida yo creo que no nos podemos permitir aguantar un poquito más vamos a jugar la llamavista Esquirion el Pendenciero Botánico este Big Green Big Green gracias por el follow atacamos proliferamos y eso va a ser bueno proliferar ahora porque se ponen contadores adicionales sobre la llamada de Esquirion y el siguiente turno si tenemos daño letal era mejor hacer lo que acabamos de hacer vale nos quedan 11 tiene 4 cartas en mano y la guerra mecanizada podría llegar a matarnos este mismo turno pero nosotros arrollamos 7 como mínimo el siguiente turno y yo creo que deberíamos ganar tenemos además la fundición de Misra vale el siguiente turno que juega después de la fase de ataque con miedo vale creo que es letal con los bichos que arrollan tenemos 6 de maná pero esto nos cuesta una vida podríamos darle volar a la llanolestia a Skirion para que bloquee ahí bueno creo que no tenemos daño letal ni siquiera activando la fundición de Misra pero vamos a atacar con todo y listo no podemos hacer mucho más uff no me esperaba que nos matase la criatura pero me alegro de que nos mate la criatura y no a nosotros de hecho nos mataba era letal ¿no? claro tenía que matar una de nuestras criaturas si no perdía claro se quedaba 3 y sin matarnos ese bicho perdía vamos a ver nos hace 4 más lo que tenga en mano y tiene 3 cartas 2 tokens 1-1 que si funcionan pero bloqueamos a uno de ellos y no vale esta partida no se como hemos conseguido ganar pero la de Diciendose en los anillos creo que si que han dicho que va a salir en Magic Arena y creo que han dicho que va a ser legal en Alquimia pero es que han dicho tantas cosas contradictorias con respecto a eso es decir la primera vez que anunciaron el Señor de los Anillos no dijeron nada de que fuese a salir para Magic Arena y luego me suena que la segunda vez dijeron que iba a salir para Histórico solamente y la última vez han dicho incluso que para Alquimia ¿no? pero en Alquimia también han dicho que iba a ser legal creo la última vez que hablaron de ello jugamos contra Nikos Nikos es Nikos Cash puede ser el creador de contenido alguno que es español puede ser u esta es la peor mano que hemos visto vamos a hacer Mulligan no teníamos ninguna carta que pudiésemos jugar y de esta mano sí nos la quedamos y nos quitamos una tierra que tenemos demasiadas unos cultivos descuidados que entran girados los dos primeros turnos y posiblemente no los necesitamos esto es siempre que lances un hechizo o sea el contador de esto se pone antes de que esto entre en juego nos robamos la carta de coste 1 en el segundo turno cosa que me da una rabia enorme a veces yo me voy a bestias Kirion es una Junt roja verde negra de momento se atendrá mucho removal posiblemente nos lo mate pero si no nos lo mata de primeras esta es la roja verde la invasión de Ergamon que es una carta controlada por mi oponente aunque el juego me la pone en mi lado crea ficha de tesoro y puede descartar robar que no está mal y si se da la vuelta es un 3-4 roja que cuando entra en juego hace lo mismo descartar robar no es de las buenas pero como es una batalla que solamente cuesta 2 de mana se ha descartado a Traxa vale es un mazo de combo reanimator si en este caso estamos ante una reanimator vale jugamos la maleza esta jugamos el pendenciero para que para que la adaptada la adaptada evolucionadora ponga ahora dos contadores sobre la llama bestia Ascyrion ha puesto solamente uno porque la primera vez desde que está en juego hemos puesto uno al jugar esto y otro al jugar esto ah si es la primera vez que se pusieron contadores en general vale cosas de esas que te dejan a veces un poco sorprendido de como funcionan venga va pues va a ser la primera vez pongamos doble contador aquí en adaptada evolucionadora que se pongan dos contadores ahora si ah se pone sobre que está pasando aquí es sobre sí mismo es sobre sí mismo el contador más uno más uno vale me voy a guardarle ahí ganjo en mano porque jugada tampoco va a aportarnos mucho podemos jugar las cartas de la mano si robamos tierra y si no robamos tierra ya veremos que hacemos y nos ataca a la invasión vale le hace dos se queda con tres ala tres daños a cada criatura no me lo puedo creer esto ya entra enderezado ozolito por supuesto y luego el pendenciero que entra con un contador más uno más uno adicional vale le dejamos a seis y ya se pone un contador más uno más uno adicional siempre que se pone un contador más uno más uno y esto es todas las veces esto es solamente la primera vez nos ha vuelto a tirar otra área incandescente una carta que no se ha visto nada nada y bueno en esta partida no va a ser suficiente para ganar pero nos ha hecho algo de daño no ganamos porque esto no arrolla ni nada le voy a poner el contador a ese ya se que no arrolla lo he hecho un bloque y ya está pero bueno si se muere le pone los contadores más uno más uno al otro así que algo es algo si el verano pasado cuando se lo va el Durst Gate funcionó de esa manera salió directamente para histórico no fue legal en alquimia verdad a ver seguir poniendo contadores más uno más uno que me gusta la idea me gusta el concepto se nos queda uno de vida no hemos ganado todavía porque si ahora reanima la Traxa o lo que sea lo mismo nos pone en algún apuro si ahora reanima la Traxa no se ha robado otra tierra muchas tierras ahí el maletín tenía la habilidad claro el maletín es que nunca nunca se activa dicha habilidad claro nunca te acuerdas de ella vale con doble pendenciero de esto se pueden hacer muchas cosas y hemos ganado la parte hey Moreno Bip muy buenas que tal bienvenidos si me había me había ido un poquito de Twitch y me había centrado en Youtube los directos llevan mucho tiempo y bueno pero lo que pasa es que ahora quiero crear un tipo de contenido para el cual hacerlo en directo viene bastante bien y por eso estoy haciendo algunos directos este lunes que viene en directo a partir de las 6 de la tarde horario de España UTC más 1 analizaremos Tempest la colección completa de Tempest septiembre de 1997 yo creo que han dicho que todas las colaboraciones estas todos los Universes Beyond que llaman de crossovers de Magic con otras cosas nunca van a salir para estándar no estoy 100% seguro pero creo que han dicho eso vean nos la quedamos Tempest es una colección histórica cambio Magic para siempre yo creo que Tempest marca la separación entre el Magic antiguo y el Magic moderno otros podrían decir que es Mirodin que salió unos años después pero otros dirán que es Tempest ahí la gente estará más o menos igualada ¿qué es esto? nos mata el bicho voy a atacar si me bloquea pues que me bloquee me da igual me bloqueo uno por uno tampoco iba a ir muy lejos a ese bichillo es carta por carta su carta es buena la mía era mejor pero es lo que hay una Rakdos Sacrifice de momento solamente lo que estamos viendo aquí son elementos Sacrifice y Sheoldre vale vamos con la tercera carta tercera tierra perdón vamos con el Contaminador Tumefacto por supuesto bueno podríamos haber hecho en lugar del Contaminador Tumefacto la Veterana de la Sede tampoco habría estado mal vale tiene que matar el Contaminador porque si no el Contaminador es un problema vale parece que no tiene Remóval así que vamos a aprovecharlo y vamos a ir atacando esto da Arrollar que ya tiene Arrollar pero vamos a dar una ventaja de cartas hacer daño y miramos esa misma cantidad de cartas y el rival sigue tirándose cartas al Cementer pero solamente está cayendo un poco así como de Morralla ¿no? bien ¿qué tenemos por aquí? por cierto el Sheolded no me acuerdo cómo era el Sheolded cuando entra en juego ah vale es buenísimo este es muy bueno y luego se da la vuelta por 5 y la saga va de menos a más al final gana la partida vale esto entra girado pero es lo que hay pero esto Arrollar y pega 8 y Jules18 gracias por el follow sí supongo que a YouTube subiré la mayoría de estas partidas no voy a atacar no voy a atacar con la veteranera del Asedio se nos rindió solamente porque pegamos con un 10-10 Arrollar hemos ganado porque el rival no tenía Removals o sea es que decir que no ha hecho nada sí ha hecho 3 o 4 cositas con su cementerio ha tirado cartas y eso pero luego no ha hecho nada más Renton buenas noches qué tal bienvenido sí luego en YouTube subiré la mayoría de las partidas las más interesantes supongo los más atrás y más molones seguramente los suba no estoy teniendo un día muy fino la verdad que no estoy jugando muy bien pero bueno algo aprovechable habrá bueno jugamos contra Nile Joan Rivers no me suena de nada vale esta mano es bastante bueno con la adaptada evolucionadora mejora bastante lo digo básicamente por el manaco oro o sea al menos tenemos jugada de primer turno me preocupa mucho eso si robásemos ahora una llanura e hiciésemos el pendenciero botánico estaría muy bien pero el pendenciero no tiene sinergia con esto o si no si si porque entra ya directamente con un 2-2 claro claro pues mira no es bueno hacerse daño no es bueno picarse daño contra este rival con la pain land pero es lo que hay si crece porque entra directamente como un 2-2 pero no claro como ya se ha puesto un contador no se pone el contador sobre el pendenciero claro 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 hay ciertas cosas del pendenciero que no son que son sutiles la gente en construido los primeros días cuando juegue con esta carta la va a liar muchísimo bueno se acaban de matar las dos criaturas la adaptada no tiene contadores más uno más uno sí ah vale no que la adaptada no tiene contadores es cierto tiene más uno más uno por cada contador de aceite claro lo he mezclado es cierto tiene razón he mezclado los dos conceptos y no es lo mismo vale siguiente turno la emperatriz arante para matar ese fénix nos va a dejar bastante más tranquilos vamos tranquilísimos nos va a matar la emperatriz arante pero no importa y es evidente que tenemos una emperatriz arante pero es lo que hay esta emperatriz arante es un 2x1 fresquísimo ganamos dos vidas exiliamos el fénix para que no vuelva nunca más así que está perfecta y él no puede evitar esta emperatriz arante es lo que hay vale cuatro danos a nosotros uno a una criatura no es mala esta carta no son nada malas las batallas rojas estamos jugando una verde blanca de contadores más uno más uno vamos con esto perdemos una vidita ganamos dos subimos a 10 pero estamos contra las cuerdas tiene ya la guerra mecanizada dos cartas en mano que pueden significar mucho daño vale yo diría uff no sé cuál de las dos opciones es mejor creo que es mejor hacer esta primero vamos a hacer el contaminador tumefacto este turno le vamos a poner contador más uno más uno le vamos a poner contador bueno podríamos poner un token 2-2 pero vamos a poner otro contador más uno más uno para que esto tenga 2 y no se muera automáticamente y tenemos un 8-8 arrolla este turno y el siguiente turno le vamos a dar otro contador con esto posiblemente uff 4-4 daño a primero daños extras con instantáneos y conjuros vale poner fin al festejo nos mata la emperatriz cerrante pero nosotros ganamos en un par de ataques esto no está perdido yo voy a atacar tenemos que atacar yo creo llegamos de 10 ganamos el siguiente turno entonces con que podamos bloquear ahí yo creo que ganamos la partida aquí miramos 10 cartas del top del mazo que no está mal 10 cartas del top del mazo pero ahora no podemos jugar ninguna da igual da igual esa da igual ponemos contadores dos contadores de veneno para él un contador más en el contaminador de un exacto un contador más en la invasión de regata y simplemente pues chumbloquear pues eso el día 18 oficialmente en magic arena tenemos ya la nueva colección y el día 21 en magic físico en magic presencial oh un segundo urabrask ha tenido un poquito de mala suerte con los robos el rival bien es cierto contador más uno más uno por ahí y nada hey Javi que tal muy buenas noches sigo diciendo buenas tardes y son las 11 y 20 de la noche me acabo de dar cuenta buenas noches bienvenido como estamos aquí estoy sufriendo sufriendo bastante vamos a jugar una partida más con este mazo me está gustando mucho la verde blanca de contadores más uno más uno no me parece que sea competitiva para estándar pero nos está dando buenos resultados estamos ganando la mayoría de las partidas que jugamos con ella y eso es bueno el ozolito es bueno un pelín lento de todas maneras cuesta dos y hay que pagar otros dos para activar su habilidad si yo igual yo llevo diciendo buenas tardes todo el rato bueno jugamos contra human token que tiene el nombre de color ámbar color anaranjado entiendo que es porque es un trabajador de la empresa y tenemos la peor mano que hemos robado hasta ahora tenemos que hacer mulligan porque es que no tenemos ni doble verde para jugar las cartas de doble verde o no la voy a tener que quedar pero esto pinta fatal me voy a quitar la carta del doble blanco que no lo vamos a poder jugar en la vida casi ya hemos perdido la partida malas noticias yo creo que no podríamos haber ciclado esto a ver si encontrábamos Yanura ¿verdad? quizás demasiado arriesgado haberlo ciclado no sé quizás tendremos que haberlo ciclado toma te pego de 3 2-2 daña primero si fueras a vidas ganas una más y gana más uno más uno pagando dos de momento casi todos los mazos que estamos jugando nosotros y contra los que estamos jugando son completamente nuevos pero porque es la idea de este día es jugar mazos que son nuevos vale he puesto un caballero 2-2 vigilancia con esta batalla la batalla de nueva pirexia hola Yanurita hola Yanurita esa Yanurita hay que jugar esto y yo creo que tenemos que quedarnos bloqueando esto puede crecer pero no puede crecer tanto yo creo que me voy a quedar como estoy para poder garantizarnos el bloqueo porque si le da la vuelta esto se convierte en un teferi no es que sea un teferi buenísimo no es que la batalla esta sea buenísima pero claro si le dejas dar la vuelta a la batalla la cosa se puede complicar mucho es un mazo de caballeros yes cae rojo blanco azul este es el que pagando 3 y en otras cartas ponen 3-2 tiene amenaza la que busca Yanurita y se transforma en un estrés de vínculo vital y ojo ahora ya si me preocupo caballero durante de Eos con 4 criaturas esta carta es buenísima la hemos estado jugando al principio del directo y viene Adeline con Mariscal de Zalpir hemos perdido nos acaba de destrozar esto es tentador para robar cartas esto es tentador esto es tentador todo es tentador tenemos que quedarnos bloqueando me imagino es que con esto todo va a ganar más uno más uno es que se nos va vale pues un contador aquí yo que se otro ahí de modo que de modo que perdemos perdemos seguro o sea podemos bloquear con el 5-5 a esto y con los 4-4 a estos sin que se nos mueran pero claro con 5 tierras juega el Mariscal de Zalpir que parecía obvio ¿no? y Adeline lo cual me deja un poquito tranquilo ese Adeline tranquilo entre comillas y ataca solo con el 5-5 a la batalla que se daría la vuelta y la convertiría en un Ferry que yo creo que no lo podemos permitir por tanto es un bloqueo sencillo bloqueamos lo quitamos en medio podríamos haber puesto dos contadores sobre una veterinada del asedio y habría sobrevivido creo que lo he hecho mal vale entonces ahora vamos a hacer doble doble criatura que sigan creciendo perdemos una vidilla y pinta muy mal esto jugamos jugamos contra un un trabajador de la empresa y Brandon Leo gracias por ese follow vale vamos a ponerle es un 7-5 al menos que podamos matarlo verdad un contador a esta seguro para robar y otro contador supongo que a esto se va a 7-7 complicado llevar las cuentas bueno pero este al menos ahí va a bloquear es guerrero elemental esto es soldado vampiro el soldado vampiro del que hablabais antes la duelista de la legión del crepúsculo esta carta es muy buena y puede entrar en mazos de vampiros en mazos de soldados mazos de contadores más uno más uno es bastante versátil caballero está interesante no lo hemos jugado todavía pero es que no da tiempo a jugar esta es la batalla del teferi si ay que esto gira criaturas me había olvidado completamente vale entonces nos está aquí ya esto puede va damos por perdida la batalla literalmente bloqueamos al token 1-1 y todo lo demás entra vale este bicho arrolla si conseguimos que el rival se confie lo suficiente a ver el teferi que hacía roba dos cartas descarta dos cartas a menos que descarte una criatura emblema de más uno más tres y rebatir uno y gira X criaturas enderezas que controlas para barajar permanentes de coste X o menos del oponente bueno nos puede matar cualquier cosa una vez que toca mesa es bueno sí vale roba descarta le quedan 16 de vida es que no vamos a poder pegar 16 de un vuelve porque tiene tiene removals vale se ha descartado dos tierras pero podemos poner bastantes contadores aquí y pegar de 10 o 12 si robamos algo más hay vínculo vital ahí no me acordaba del vínculo vital lo cual le va a dar un poquito más de vida uff y tripula bueno tripula con boca perdón espérate tenemos letal tenemos letal creo creo que por haberse girado entero tenemos letal y no hubiésemos robado tierra tendríamos letal o somos letales igualmente éramos letales igualmente vale liada se ha venido muy arriba yo pensaba que teníamos la partida perdida pero se ha venido demasiado arriba el rival se ha girado completo para jugar el caballero ante dios y claro yo tenía un 7-7 arroya pero se he dicho esto va a ser 10 o 12 y al final ha sido 13 y eso que hemos robado tierra si hubiésemos robado cualquier otra cosa habría sido más